¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Estamos en un nuevo video de Mundo Galaxia! ¡Neeee! Y estamos a... ¡Timi! ¡Dime, Lurita! ¿Dónde? ¿Dónde está tu traje de astronauta? ¡Te vas a ahogar! ¡Lo tengo puesto! ¡No, no, no lo he puesto! ¡Esperen, chicos! ¡Uco, te regresamos! ¿Se mató? ¡Lurita! ¡Ya se lo puso! ¡Ahora sí! ¡Ya lo tengo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Chicos! ¡No, no, no, no! ¡Regresamos! ¡Cállate! ¡Que voy a hacer un cuarto video! ¡Chicos! ¡Es el tercer videíto de Mundo Galaxia! Y veo que les está gustando mucho ¡Sí! Porque tenemos mucho... ¡Porque tenemos mucho! ¿Se escucha? Sí, bonita... Voy a ver si me acuerdo Pantalla en negro Si me acuerdo Si no, no Se escucha en ruedas de fondo Es porque Timmy Está haciendo mucha bulla Y eso Y así que culpen a Timmy de eso ¡Gracias, gracias! ¡A ver! ¡Chicos! ¡Estamos en el... ¡La música lo estaba poniendo escuchando! ¡Cállate! ¡Estamos en el tercer capítulo De Mundo Galaxia, chicos! Y como digo Veo que les está gustando ¡Sí, sí, sí! ¡Mucho, mucho, mucho, mucho! Y por eso Lo voy a tener un poquito más seguido Al canal Y... Y... Y este... ¡Ah! O algo sí que siempre me olvido Decirles que si les está gustando Tienen que dejar su hermoso Su hermoso like Porque... ¡Like! ¡Mira, mira! De todas esas moritas Mira esto Mira, mira, mira Ese es un super like Mira, mira ¡Pum! ¡Like! ¿Hice eso? Hagamos un reto Vale, vale Hagamos un reto Y en cinco segundos Le puedes dar like Cerrando los ojos Sí A ver Sí Cuenta, cuenta Vale ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Cinco! ¡Más! ¡Las! Ustedes no hagan eso, chicos Ustedes sí pueden darle like Sin hacer eso ¡Ah! ¡Hola! Buenas tardes Sí Me olvidé Ya le di like Me olvidé de sacar el chat Corte y regresamos Hemos vuelto del corte, chicos Ya está Lo siento Pequeños sonores Ya Bueno Es verdad Ya habiendo dicho eso, chicos Y habiendo ustedes ya Dejar su like Dejar Y las que no se han faltado aún También Y activar la campanita Exacto Y activar la campanita Pero bueno Voy a contarme esto por aquí ¿Qué? Bonita, ven Ven Otra vez Siempre vamos a rezar ¡Sascales en paz! ¡Sascales en paz! ¡Sascales en paz! ¡Sascales en paz! ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que una vez? ¿Qué? Un Un ¿Por qué? Nos dijo que ¿Por qué? Ahm ¿Levi? ¡Hala! ¿Cuándo creció tanto? ¡Levi! ¡¿Cuándo creciste tanto?! ¿Qué está ocurriendo? ¡Oh, mi gente! ¡Levi! ¿Qué es esto, bonita? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo hago para que se baje? Dale click Mira para arriba Dale click derecho ¡Una vez, una vez, una vez! ¡No puedo! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Corre, corre! ¡Déjala! ¡Ah, eso va a salir! ¡Déjala ahí! ¡Morita! ¿Pero qué es eso? ¿Por qué creció tanto? ¡No sé eso! ¡Un monstruo grande de tortuga! ¡Pero eso es un dinosaurio! ¡Sí, cada vez se va a hacer un dinosaurio! ¡Pero bueno! ¿Qué? Te decía que te acuerdas con Noob una vez nos dijo No van a poder crecer juntos ¡Perdón! No van a poder crecer solos ¡Sí, mira tu canal, bonita! Ya, sí, no digas Es para Ya Es para Quedar impresionados en colores ¡Ah! ¡Cállate, por favor! ¡Ya! ¡Cállate, por favor, bonita! ¡Escúchame! ¡Tenemos que ir a investigar más mundos! En el anterior capítulo, en el anterior episodio Investigamos la luna de lava ¡Es verdad! Y vimos que ahí adentro había monstruos ¡Cuidado! Y vimos que ahí adentro había monstruos Habían monstruos Y había un cofre En donde encontré este palo mágico ¡Muy bien, palo mágico! ¡Porque no lo vas a usar conmigo! Ay, esto me parece horrible Este palo mágico, chicos Para el que la gente no lo vio en el anterior capítulo Y debería vivirlo ya Es... Tiene amp... Espuje 3 y aspecto de fuego X O sea, que el aspecto de fuego nunca se acaba Si no te pones agua ¡No! Si no te pones agua Ah, de verdad Exacto, exacto A ver ¡Timmy! ¡No! ¡Mi agüita! ¡Timmy! Morita Morita, es que... ¿Qué pasó? ¡Timmy! ¡Saca tu agua! ¡No, no! ¡Saco mi agua! Morita, no me imagino cuando los dos se le aburrán ¡Saca tu agua! ¡Que ya la saqué! ¡Que no se ve que la ha sacado! ¡Saca tu agua! ¡Vas a romper los cultivos! ¡Que no! ¡Saca el agua! ¡Está arriba! ¡Ahí no la ha sacado! ¡Pero mi cofre muestra que tengo un agua! ¡Ahí! Vale, ya la sacaste, ahí la sacaste, ya la sacaste ¡Ya! ¡No, pero morí, morí, morita! ¡No! Eso te pasa por tonto Bueno, vamos a poner la florecita ahí Bueno, como decía eso Ahí es donde encontramos este palo mágico Que nunca se acaba, siempre está bien Y... ¡Es verdad! Y pues puede botar y empujar a malos y todo eso ¡Ah, sí, sí! Yo digo que debía... ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Stop, morita, stop! ¡Stop! ¡Stop, please! ¡Morita, aléjate de mí, por favor! ¡Aleja! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Morita! ¡Acá dejó este pastime! ¡Corre, venga acá, cuidado, se te escapan! ¡Coge, coge esto! ¡A ver, regala! ¡Agárralo, agárralo, se te escapan! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias, bonita! ¡Estoy agradecido! ¡Sobrevivió! ¡No! ¡Ruí, ruí, ruí! ¡Ruí, ruí! ¡No! ¡What! ¡Qué fue eso! ¡Me pegaste! ¡Me pegaste! ¡Me pegaste! ¡Estando un kilómetro de distancia, morita! ¡No! ¡Lo que pasa es que! ¡Qué haces! ¡Te dio la... ¡Y se vio en la pantalla que te dio la... ¡Y fue como! ¡Pero me pegaste! ¡Ya estando en Narnia! ¡Hazme TP, por favor, Timmy! ¡No puedo llegar! ¡No quiero! Bueno, ya llegué yo sola Porque soy mujer lucho, no independiente ¡Hola, bienvenida! ¡Bueno! ¡No, morita, no! ¡Por favor! ¡No! ¿Estás con la... ¿Qué es eso? Timmy, Timmy, estás con la... ¡No, es que he bugeado el sistema! ¡Vengame otra vez! ¡Timmy, no puedo! ¡Ahora sí! ¿Qué por... ¡No sé! ¡Pégame, pégame, pégame! ¡No quiero! ¡Venga! ¡Pues yo así! ¡Sí! 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 ¡No me lo puedo creer, morita! ¡Se va viendo el medio ambiente! ¿Qué me ibas a decir, Timmy? ¡Que hay un chico allá parado! ¡Tenemos que salvarle la vida! ¡Sí, es cierto! ¡Y tú! ¡Mira! ¡Pero, Timmy! ¡Estamos en el espacio! De hecho, está muy claro, debería ser más oscuro ¡Y, Timmy, escúchame! ¡Y si! ¡Dímelo, morita! ¡Y si no es bueno, si es malo! ¡Eh! ¡No! ¡La gente del espacio siempre de buena! ¡Tenemos que ver! ¿Tú crees? ¡Tenemos que conocerlo! ¡Intentemos ir! ¡Vamos! ¡Pero yo no tengo bloques! ¡Yo sí! ¡Vamos, yo te acompaño! ¡Morita, por no te quemes, por favor! ¡Por qué eres tan tontita! ¡Ya está! ¡Mi agua! ¡Es mía, no tuya! ¡Vale! ¡Ya no tengo agua! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Es cierto que me voy a caer! ¡Vamos, amorita! ¡Vamos, amorita! ¡Vamos, no! ¡Me voy a caer en cualquier momento! ¡Timmy! ¡No, tranquila, morita! ¡Que tu lag no te detenga! ¡Vamos! ¡Timmy! ¡Yo no tengo lag! ¡Eres tú el que tiene lag, Timmy! ¡Ah, soy yo! ¡Ah, sí, soy yo! ¡Sí, Timmy! ¡Vamos! ¡Porque cuando te pegué, te bloqueaste por eso! ¡Cuánto falta! ¡No! ¡No es bueno, Timmy! ¡No quiere saludarlo, mira! ¡Timmy, Timmy, Timmy! ¡No es bueno, Timmy! ¡No es bueno, Timmy! ¡Ahorita, pero no puedo bajar! ¡A ver! ¡Hola, señor! ¿Cómo está usted? ¡Mira, es cariñoso! ¡No, es cariñoso! ¡Timmy me está pegando! ¡Qué haces! ¡Chicos! ¡Han matado, Timmy! ¡Lo han... ¡Ay, volvió! ¡Timmy! ¡Te dije que no era bueno! ¡Hola, sí, Timmy! ¡Bienvenidas! ¡Te dije que era malo! ¡Escúchenme! ¡Oye! ¡Vamos a hacer esto! ¿Qué plan tiene esto? ¡Sí, sí, sí! ¡Luego te encuentro el mío! ¡No, dímelo tú! ¡Dime tú y luego te confío! ¡Tirarlo! 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 ¡Tirarlo hacia el vacío! ¡Ya! Eso también iba a ser yo, pero te digo, tú distráelo y yo lo empujo. ¡Dale! ¡Uno, dos, tres! ¡Curras! ¡Dale, Timmy! ¡Diste al monstruo! ¡Distráelo! ¡Dale, Lurita! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! ¡Qué hable! ¡Distrazamos al monstruo! Ahora el problema va a ser si es que el monstruo no se regenera de nuevo. Espero que no. No, no, Morita, tú tranquila. Todo es a ojo, control. ¡Ve, Timmy! ¡Ve, hemos conquistado! ¡Una nena! ¡Una nena! ¡Espera, Morita! ¿Qué? ¡Espera! ¡Estoy en el piso! ¿En el piso? ¿Cómo así? ¡No me preguntes, Fruity! ¿Cómo estás en el piso? Hola, ¿cómo estás? Mentalmente, Morita, mentalmente. Sabes que mi cabeza no llega hasta tantos límites. Debemos hacer un estos de su vida, porque si no, ¿cómo regresamos, Timmy? Tú eres pro, es que igual, Morita, yo soy noob. Ahora sí. Mira, esto hacemos así. Ahí, ahí, ahí. ¡Oye! ¡Ahí, ahí! ¡Oye! ¡Morita! Y aquí. ¿Te acuerdas de la nave espacial que subimos? ¡Mírala! ¿Qué? ¿Dónde está la nave espacial? ¿Dónde? ¡Allá abajo, Morita! ¿Cuál es? Esa del medio, la blanca con... ¿Esa? Esa es una nave espacial, sí, Morita. Esa es nuestra nave espacial. ¿Será que con esa podemos activarla buscando muchas partes y regresar a casa? ¡Uy, pobrecito Timmy! ¡Sí, Timmy, sí! ¡Timmy, ven! ¡Timmy, ven! ¡Timmy! ¡Timmy! ¡Morita! ¡Acá estoy! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven, aquí. Tenemos que ver. Mira. ¡Mira lo que hay ahí! ¡Pamí! ¡Mira lo que hay ahí! Sí, mira. ¡Ponte la nave espada! ¡Uno! ¿Qué haces, Morita? Me has robado, me has robado fuertemente. Ahí te doy, ahí te doy todo. Llévate el cofre para nuestra casa. Ah, es verdad. Muchas gracias, Morita. Eres la mejor. De nada. Yo ya sé. Yo también. A ver, mira. Oye, voy a investigar. Espérate que tengo que ser más... ¡Pegate, Timmy! Sí, yo ya espero, Morita. Tranquila, yo ya espero. No me pegues, por favor. Yo me meto el huequito para no caerme. Tienes que venir conmigo a investigar. Oye, mira. Esta piedra es rara. A ver. ¡Es verdad! ¡Como tú! ¡Ay! ¿Morita? ¿Timmy? ¿Dónde estamos? Yo logro. No sé, Timmy. No lo sé. Pero yo me llevo todos estos libros, Timmy. ¡Me los llevo! ¡Es verdad! ¡Yo también! ¡Llémonos todos! Podemos encontrar encantados. Yo me llevo todo esto, Timmy. ¡Madre mía! ¿Viste mi velocidad? ¡Timmy, una pregunta! ¿Tienes... ¡Una! ¿Tienes diamante? Eh... ¿Tres diamantes? Tengo uno. Dame el que tienes. Toma, te lo regalo, Morita. Mucho gusto. Son tres soles. ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? Eres un tonto. Y no me diste nada. Porque no, no lo veo que me diste nada. ¡Míralo ahí en el piso! ¡Míralo ahí! ¡Está flotando! Ok. Vale, Timmy. Lleva esto. Agarra eso. Lo que te estoy dando. Agarra lo que te estoy dando. Llévate eso. Pero no me cabe. Ok, sí. Que te lleve lo que te estoy dando. Te digo. Te digo. Sí, ya, ya. Pero yo, Morita, no me perdés. ¿Qué te puedo contar un chiste ya que estamos aquí? No, ahora te vas a dedicar a sacar toda la obsidiana. ¡Míralo! 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 ¡Míralo este pasto! ¿Cuál? ¡Ponlo! 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 ¡No! ¡Anda! ¡Pica todo! Morita, ¿qué estoy picando? ¿Por qué te me metes en medio de mi picación? ¡Pica todo! Hay una rata. ¿En serio quieres que pique todo? Sí, Timmy. Entonces es tú. No, tú vas a investigar. No, yo te voy a observar. Morita, me intimidas. Por favor, no me observes. Me siento intimidada y empiezo a temblar. Yo te voy a observar. Morita, soy nerviosa. Por favor, no me mires. Yo te voy a observar. Morita, de verdad. Me estoy poniendo intimidado, Morita. Por favor. No, yo te estoy observando. Tienes que hacer todo eso. Es tu trabajo. Morita, por favor. Te lo ruego. Te lo suplico. Espera, ¿cuántas necesitas más? Dame esas tres. Una más. Una más. Una más. Tú puedes. ¿Una más? Una más. Sí, sí. Ok, Morita, yo puedo. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, Timmy. ¡Vamos! ¡Dale, Timmy! ¡Vamos! Todos, confiamos en el pico. Y tú puedes, Timmy. Que me está dando lagazos de FPS, Timmy. ¡Vamos! Vale, ahora dame el pico. Voy, Coridra. Dame el pico. ¿Y por qué? ¡¿Qué le haces, tico?! Uy, tomo. Ok, muchas gracias. ¿Y ahora? Me voy para aquí. Por ahí, ¿estás seguro? ¡Bidú, Bidú, Bidú, Bidú! ¡No, no lo estoy! ¡Mira acá! ¿Cómo pasó? ¿Qué es esto? ¡Oh, lo que es eso! ¡Una esmeralda muy gigante! ¡No, no, no! ¡Pérate, pérate! ¡Esto puede ser peligroso! ¡Esto puede ser un lugar de invocaciones! ¡O algo así! ¡Es verdad, Morita! ¡Tienes totalmente toda la razón! ¡Puede ser cierto eso! Porque mira, está todo bien armado aquí. ¿Y esto es lag? ¿Sería que aquí podemos invocar a alguien? ¿Te imaginas que podamos invocar a que venga Pérbono o a que venga Dani? ¡Es verdad! ¡Podemos hacerlo! ¡Sí, sí, sí! En el otro episodio, chicos, en los comentarios de los que lo quieren hacer, en el otro episodio podemos, tipo, traer una mesa o algo así para invocar a Dani o a Pérbono. ¡Sí! ¡Así es! ¡Es verdad, todo eso! Vamos a intentarlo, chicos. Vale, vamos a seguir bajando sin contar. ¡Mira, hay más! ¡Timmy! ¿Pero qué es esto? ¿Para qué te metes en mi zona, Timmy? ¡Siempre haces lo mismo! ¡Morita, me he ofendido! ¡Mira, Timmy! ¿Qué es esto? ¡Mira! ¿Pero qué haces? ¿Qué es esto? ¡Es diamante, Timmy! ¡Ah, mira! ¡Es diamante, Timmy! ¡Diamante, Timmy! ¡Eto otro cuarzo! ¡Diamante, Timmy! ¡Ah, me confundí fuerte! ¡Madre mía, Morita! ¡Es talento puro y duro, compañera! ¡Ay, yo me olvido que tengo! ¡Dame los libros que tienes! ¡Por favor! ¡Morita, yo me quiero robar! ¿Por qué eres así? ¡Dame los libros que tienes, Timmy! ¡Ahí te los di, señorita! ¡Vale, mira! ¡Tenemos hasta ahorita dos stacks de libros! ¡No! ¡Tres stacks de libros! ¿Qué? ¡Madre mía, tenemos para toda la vida, Morita! ¡Ah, mira, acá hay más! ¡Timmy! ¡No me digas que esto... ¿Serio? ¿Qué? ¡Mira cuántos libros! ¡Un cofre! ¡Pérate, no lo abras! ¡Dame los libros que has cogido! ¡Ay, Morita! ¡Yo no cogí nada! ¿Qué harán ahí en el aire? ¡No, dámelos! ¡No, no! ¡En serio, no me dejo agarrarlos! ¡Estoy lleno! ¡Lol! ¿Lo que hay en el...? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Qué pasó o qué? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hay huevos! ¡Hay huevos! ¡Mira lo que le faltó! ¡Papá! ¿Qué? Toma eso para ti. Y llévate el cofre. ¡Ya está! ¡Sí, mira, Morita! ¡Te regalo dos! Mira, Timmy, te regalo esta pechera. Y me llevo esta. ¡Uno y dos! ¡Timmy! ¡Es lo que le faltó a mi papá! ¡Escúchame, Timmy! ¡Timmy! ¡Mira, ahora tienes pechera! ¡Que te acabo de regalar la pechera! ¡Sí, te regalo guapo! ¡Sí, yo sí! ¡Sí, que sí, Morita! ¡Que sí, que sí! ¡Mira, yo tengo dieciséis! ¡No necesito dos! ¡Habrá más acá abajo, Timmy! ¡Eh, tenemos que buscar, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ah! ¿Qué pasó, Morita? ¡Mira! ¡Está todo volteado, los árboles! ¡Eso es cierto, Morita! ¡Eh! ¡Se murió! ¡Te dije que era fuego infinito! ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo me vas a poner eso, Morita? ¡No! ¡Timmy! ¡Timmy! ¡Está! ¡Ah! ¡Ay, no, por fin troleo, a Morita, por fin! ¡Me freya, me troleo, a mí! ¡Me troleo, a mí! ¡Timmy! ¡Timmy, te la has jugado! ¡No! ¡Te la has jugado, Timmy! ¡Te la has jugado, Timmy! ¡Mira, Timmy, ven acá! ¡Ven acá! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Mira esto! ¡Mira, ves ahí lo que hay acá! ¡Un portal invertido! ¿Dónde? ¡Aquí, hay un portal invertido! ¡Aquí arriba! ¿Qué? ¿Un portal invertido? ¿En serio? ¡Ahí! ¡Míralo! ¡Arriba! ¡Hay que completarlo! Por eso, a ver, eh, tengo bloques, ok. Voy a... Timmy, no me vas a botar con los huevos, Timmy. ¡Ay, no se puede! Vale, yo tenía... ¡No se puede! Ahí, ahí. ¡Y ya podemos... ¡Lo completaste! ¡Sí! ¡Ahora tenemos que poner una mechera! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¡Ah, qué divertido es hacer eso! ¡Pero la mechera para el sí! Tenemos que volver a casa y dejar estas cosas antes de nada, Timmy. ¡Yo ya estoy en casa! ¿Me haces TP, por favor? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Timmy! ¡Casi te... ¡¿Qué pasó, bonita?! ¿Qué sucede? Timmy, Timmy, te la estás jugando, Timmy. ¡Morita, te estás cayendo a la sola, morita! ¡Te la hago TP, Timmy! ¡Hazme TP! ¡Se cae solo! ¡Ay, ya! ¡Te hago TP! ¡Hola, buenas tardes! ¡Se cae solo! ¡Y se cae solo! ¡No! ¡Y ahora se hace! ¿Pero qué haces, amor? ¡Era para que me hagas TP! ¡Ahora hazme TP! ¡Ya, te hago TP! ¡Ahí está, morita! ¡Bienvenido! ¿Qué pasó? ¡Morita, tú me pides TP y yo te... ¡Tú me pides TP y yo te doy TP! ¡Ven, morita! ¿Por qué yo soy un buen amigo? ¡Ven, vámonos a casa, morita! ¡Tenemos que ir a descansar! Timmy, te la estás jugando. ¡Tiene eso para comida infinita! ¡Ahí está, tú me estoy en perreo! ¡No! ¡No! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Vamos a dejar, chicos, aquí todas estas cositas que encontramos en el episodio de hoy. Miren todos esos libros ahí. Vamos a dejar esto, Tim, por aquí. Esto lo hagamos por aquí. ¡Tenemos muchos diamantes, Timmy! ¿Cuántos tenemos? Tenemos 23 diamantes y dos opciones. ¡¿Cómo es 23?! ¡Madre mía, casualidad! Para la gente, chicos, que no lo sepa, el papá de Timmy ha sacado una nueva canción que debería ponerlo en los comentarios. O el link, yo lo pongo en fijado porque me da mucha pereza ponerlo en la descripción. ¡Sí! Yo también sí me acuerdo. Pues sí se acuerda, si no, es su problema. Así que búsquelo como... ¡En los comentarios! ¡Sí! Búsquelo como Sammy Solarte. ¿Y cómo se llama? Como el 23. Como el 23. Bueno, para la gente que le gusta ese estilo de música, el papá de Timmy ha hecho una canción y está muy cool. Yo solamente que yo no escucho... ¡Muy bonita! Como tú. Ah, no, qué asco. ¡No! Ahorita ni siquiera... ¡Demanda, descansa en paz! ¿Quieres terminar como... ¡Demanda, descansa en paz! ¡No! ¿Quieres terminar como... ¿Por qué Levi otra vez está...? Levi, ¿por dónde sales, Levi? Dime, ¿qué haces con tu vida, Levi? ¿Por qué te salió otra vez? Levi, vuelve a casa, por favor, Levi. A ver, ¿por dónde se sale? No sé por dónde se sale. Busquemos... Hay que ver, hay que ver. ¿Por dónde se sale? No, no, es imposible salir. No me digas que abre la puerta. No me digas que abre la puerta. Levi, eres muy inteligente. Y no, y la va a cerrar. La va a abrir y la va a cerrar. Ya, vámonos de aquí. Vámonos. Vámonos, let's go. Bueno, espero, chicos, que les haya gustado el tercer episodio de esta increíble serie. No se olviden de dejar su like. Y suscribirse si no están suscritos. Activar la campanita. Y ya saben, seguir en las redes sociales a mi mami, a mí y pues que a mi mami también que suben videos. Y aquí a mi compañero. Y a mi compañero y mejor amigo, Timmy, que también está en la descripción. Y también pueden ir a seguirlo y a ver todos sus videos. Así que no me estás a hablar. Así que nos vemos, chicos. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!